¡Yeah! Finalmente Leandro cometió un error en la noche de Año Nuevo ya que se ganó un nuevo enemigo y Arturo lo aprovechará para hacerle daño a Leandro. ¿Qué pasará con ese nuevo personaje que ha llegado? ¿Quién será? ¿Será que viene a hacerle daño a Leandro? ¿O será un personaje que le alegrará la vida a Leandro? Amanecerá y veremos quién es ese nuevo personaje. ¡Suscríbete al canal!